Hola que tal amigos, les habla el Diablo Junior para invitarlos cada sábado a las 8 de la noche por YouTube en el canal de Al Diablo con el Hijo del Diablo Grandes entrevistas de grandes estrellas donde se dice la verdad, ahí y en ningún otro lado Y otra cosa, consuman productos oficiales del Hijo del Diablo Yo quisiera ser el mar y que tu fueras la espuma Para que no te apartaras como del cielo a la luna Yo vale mi Diablo, al Diablo con el Hijo del Diablo todos los sábados, a que hora al Diablo? A las 8 de la noche, grandes entrevistas con grandes estrellas de la lucha libre Donde se dice la neta, la neta por YouTube todos los sábados Y sigan la página oficial, el Hijo del Diablo oficial y en el canal Juan Carlos González Piña Donde pueden adquirir los productos oficiales, estas de acuerdo Diablito? De que consta los productos oficiales que hay que... Tenemos cubrebocas, tenemos muñecos, tenemos máscaras, el Hijo del Diablo romántico, apasionados Y muchas cosas más Que te parece Diablito? Perfecto A que horas es? A las 8 de la noche Por donde? Por donde? Como se llama el programa? Al Diablo con el Hijo del Diablo Esto va a estar supercal y fragilístico, aspiralidoso Bueno Los tres 그리고 Lo menos Quasi Por donde? 真的很